Buenas noches a todos aquellos que gustan del terror, los invitamos a suscribirse y ser parte de esta gran familia que cada día crece más y más Un saludo para nuestras amigas Ana, Clara y Adriana, que no se pierden ninguna de nuestras historias Pueden enviarnos su experiencia para que forme parte de un video del mejor canal de terror en internet Escuchas Pueblos y Leyendas, yo soy Hugo Flores Comenzamos Acabo de escuchar una historia en el canal y me hizo recordar una de las noches más aterradoras de mi vida Lo había olvidado, pero hablan de la rumorosa y algunos eventos que ahí se presentan Parece que mucha gente tiene ese sitio considerado como embrujado Lo mismo que Catemaco y muchos otros A veces no hay que ir tan lejos para tener una de esas experiencias Y aunque mi esposo, en ese entonces mi novio, no cree en este tipo de cosas y se lo atribuye a animales Yo me sigo quedando con la duda También con el miedo Que los dos pasamos esa ocasión En ese entonces iba a cumplir 18 años Mi novio tenía 19 Nos encantaba conocernos los lugares Tener experiencias nuevas y emocionantes Por ello, en vacaciones de Semana Santa del 2004 Planeamos ir los dos solos a un viaje de varios días Acampando en varios lugares Quedándonos uno o dos días para después ir a visitar otro sitio Y así consecutivamente Realmente no era un mal plan De hecho fue muy bueno Conocimos gente muy agradable Para comenzar el viaje trazamos una ruta Íbamos a partir de Toluca Para ir a Chalma Pero por el camino más largo Que es en dirección a Tenancingo Por si alguien lo conoce Es en el Estado de México El centro del país De ahí de Chalma se supone Que nos íbamos a ir a un parque nacional Que se llama Desierto del Carmen Para después pasar a las lagunas de Zampuela Cuando aún existían tres Llegar por el lado de la Marquesa Y terminar en casa En Toluca Hasta ahí todo iba bien Estábamos de maravilla Hasta que llegamos al desierto del Carmen Realmente el lugar es bastante alto Desde donde estuvimos Podíamos ver los tres volcanes El Istasíhuatl El Popocatépetl Y el Nevado de Toluca Los árboles también eran muy altos Era un lugar muy húmedo y frío A pesar de estar en plenas vacaciones De Semana Santa Para los que no conozcan por acá La época de lluvias en el Estado de México Principalmente en esas zonas Comienza por las fechas de junio Julio Y las lluvias a veces son torrenciales Los árboles de ese lugar Me hicieron recordar la película Del proyecto de la bruja del Bear Solo que donde estábamos Era más oscuro Casi no entraba la luz del sol Recorrimos un poco el lugar Y no encontramos la zona para acampar Lo cual se nos hizo extraño Pues en donde habíamos estado Y donde íbamos a estar Había zona para acampar Dimos varias vueltas Caminamos y no encontramos nada Tuvimos que acampar entre árboles Con el suelo sinoso Húmedo y frío Tampoco pudimos encender una fogata Para darnos un poco más de calor Y para colmo comenzó a llover Ya oscurecido Se aligeró la lluvia Y logramos oír a lo lejos Un grupo de chicos Haciendo relajo Música fuerte Riendo Supusimos que iban a acampar Y nos sentimos un poco aliviados Pues no estaríamos solos en aquel hogar Pero después de un rato Se dejó de escuchar la música Se dejaron de escuchar las voces De aquellos chicos Y de nuevo comenzó a llover Sin mucho por hacer Encerrados en la casa de campaña Medio puesta Decidimos cenar algo rápido De dormir Tapados con cobijas Hasta los dientes Nos dormimos de inmediato Cuando de pronto A eso de las dos de la madrugada Escuché un ruido a espaldas De la casa de campaña Como a dos metros de distancia Oía como si fuese Algún animal No creí que fuera alguna ardilla Pues escuchaba más pesado Y ágil Hice varias conjeturas En dos segundos La noche y el lugar No se prestaban Como para ir a explorar Y averiguar Qué era Cada vez Escuchaba más cerca Lo oía moverse Entre las hojas De los árboles Y las piedras del suelo Me provocó angustia Al pensar que fuera Algún animal más grande Y que quisiera pasar Sobre la casa de campaña Con nosotros dentro En eso estaba Cuando volteé a ver A mi novio Para despertarlo Decirle que tuviera más cuidado Pero me llevé una sorpresa Al darme cuenta Que él ya estaba despierto Con los ojos más grandes Que le he visto en la vida Le iba a decir Lo que estaba pensando Cuando él puso el dedo En sus labios Para indicarme Que no hablara Y en una voz Muy bajita Casi al oído Me dijo Ese animal Va y viene Casi a la media hora Que te quedaste dormida Vino Cada vez se acerca más Pero cuando ya Dio unos pasos Se va Y al poco tiempo Regresa A lo mejor Es un perro Aunque a esa altura Con casas Bastante lejos Dudé que fuera un perro Además Además que no habíamos dejado Nada fuera De la casa de campaña Como para que se acercara A buscar comida No dije nada Y me quedé en silencio En efecto Después de unos pasos Se fue Y creímos Que no iba a regresar Mi novio Se durmió enseguida Aunque yo no pude Volver a dormir Al cabo de un rato Comencé a escuchar Ruidos de nuevo Entre las hojas Pero esta vez No eran pasos Era como si Arrastraran algo Y enseguida Escuché un Tap Tap El sonido De las piedras Cuando son apiladas Y enseguida Otro Sentía que me moría Del susto Solo pensaba ¿Qué clase de animal De esta zona Apila piedras En la noche? Después no escuché Nada Pero absolutamente Nada Solo oía La respiración De mi novio Dormido Al lado mío No escuchaba La lluvia No oía Ni siquiera Un solo grillo Me ganaba El sueño Pero era Más mi miedo Cuando enseguida Oí de nuevo Los pasos Del animal Entre las hojas Muertas En el piso Pero ahora Estaba a escaso Medio metro Casi pegado A donde nosotros Estábamos Nunca escuché Los pasos Del animal Cuando venía Pero si los escuché Cuando se iba Al oír los pasos Mi novio Se despertó De golpe Asustado Susurrándome Ya está A un lado De nosotros Ya me cansé Voy a salir A asustarlo Y que nos deje dormir En eso estaba Cuando de nuevo Comenzó Otra vez Las piedras Apilándose Mi novio Se detuvo En seco Y me dijo ¿Qué es eso? Yo solo Tiene a decirle No sé Pero mejor No salgas Hay que esperar A que amanezca Y nos vamos De aquí Realmente Estaba muerta De miedo Mi novio Siempre racional Hasta hoy en día Me dijo No te asustes Son animales Aunque yo también Le veía el miedo En los ojos Se asomó Por una ventana Que tenía La casa de campaña En la parte posterior Y no vio nada Tampoco alcanzó A ver más allá De unos cuantos metros Se asomó Por la entrada De la casa de campaña Y nada Todo se veía normal Toda esa noche No dormimos Dormitamos Si yo abría Los ojos Para vigilar Él aprovechaba Para cerrarlos Y así consecutivamente El animal Sin tapujos Robió la casa De campaña Varias veces En ocasiones Se sentía Como si fuese A tratar de entrar Contamos Cinco veces Que se escuchó La pilar De las piedras Se oía Tan claro Tan nítido Como si estuvieran A medio metro De nosotros Pasamos una noche Terrible No sabíamos Que era Y con miedo A perdernos No quisimos salir De la casa de campaña Para ir al coche Cuando pudimos Ver un poco de luz Nos levantamos Enseguida Recogimos todo Y por la curiosidad Recorrió un poco Alrededor A pocos metros De nosotros Habían cinco montones De piedras Apiladas De tal manera Y con tal cuidado Para que no se cayeran Y formaran Una figura Piramidal Acomodadas Hacían un semicírculo Alrededor De la casa De campaña Las ramas Y tierra pisada Destruí los montículos Y el círculo Que se formaba Alrededor De nuestra casa Curiosamente Cuando amaneció A la distancia Podíamos ver Un claro Como unos veinte O treinta metros De donde estábamos Cosa que no habíamos visto La noche anterior Que llegamos Caminamos hasta ahí Y vimos botellas De cerveza Latas vacías Colillas de cigarro Y lo que parecía ser Rastros De alguna fugata No supimos Cómo reaccionar Solo nos apresuramos Al coche Para seguir Con nuestra travesía Y tratar De disfrutar De nuestras vacaciones Gracias por leerme Saludos a todos Los que forman El canal Hola Muy buenas noches Me llamo Iván Alejandro Soy de Matehuala San Luis Potosí Muy cerca De un pueblo mágico Llamado Real de Catorce Que igualmente Tiene su atractivo Su pueblo Su mina fantasma Bueno Ya me salió Un poco del tema Actualmente Soy maestro De primaria Y el relato Que les quiero contar Es de cuando Era estudiante De la normal Del desierto Por lo cual Para solventar Los gastos Que éste implicaba Trabajaba De paramédico En protección civil De aquí De Matehuala Mi horario Era de viernes A las nueve De la noche A lunes A las cinco De la mañana Esto para poder Ir y acudir A clase Sin ningún problema Un domingo Ya en la tarde Casi anocheciendo Estábamos en nuestra base Afuera Fumando un cigarrillo Estábamos yo Y un compañero De guardia De nombre Abdiel Dándole la espalda A la puerta De entrada Cuando de repente Escuchamos a nuestras Espaldas Como si dejaran Caer una bota Una de las que usamos Para inundaciones De esas que son Todas de plástico En el momento No nos dio miedo Ya que pensamos Que era uno De los voluntarios Que siempre Nos iba a ayudar Todos los fines De semana Pero para nuestra Sorpresa Lo vimos saliendo De la tienda De Don Ramón Nos hizo señas Para que volteáramos A nuestras espaldas Y así lo hicimos Pero no vimos Nada extraño Al llegar con nosotros Nos pregunta Que dónde está El señor Que si lo habíamos Dejado entrar Al baño Abdiel y yo Nos volteamos A ver sorprendidos Y le dijimos Que no Nadie ha venido Y le preguntamos Si no estaba Hace rato adentro Le dijimos Que escuchamos Un ruido Él nos contestó Que no Que tenía rato En la tienda De Don Ramón Y que se quedó Platicando Un buen tiempo Con él Nos dio Un poco de miedo Ya que compañeros De otras guardias Nos habían contado Historias De cómo veían Pasar sombras Asomándose O que tenían La sensación Que alguien Los observaba Cuando estaban solos Pero nosotros Nunca lo creímos Hasta esa noche Ya para las 10.30 De la noche Estábamos limpiando Toda la base Es una base pequeña Tenemos una ambulancia Y una camioneta De rescate Las cuales Tenemos que entregar Limpias Así como toda La base Y dormitorios Abdiel nos dijo Que nos encargáramos De la limpieza De adentro De la base Y yo le dije A mi compañero Voluntario Víctor Que se encargará De sacar La basura Del comedor Y del baño Y que yo Me encargaba De barrer Así lo hizo Yo me metí Al dormitorio A barrer Inesperadamente Escucho una voz Diciendo mi nombre A lo lejos En forma de pregunta Alejandro Y de repente Un golpe a los baños Los que están Que están Al lado del comedor Pensé Se cayó Víctor Pero de repente Lo veo que entra Lo vi algo nervioso Y me pregunta Oye ¿No ha salido Del dormitorio? Le dije que no Que todavía No acababa De barrer Y ya con cara De asustado Me dice Fui por una Bolsa de plástico Grande para la basura De la ambulancia Y cuando regresé Te vi caminando Al baño Al poco tiempo Te seguí Y al entrar Al baño Sentí muchos escalofríos Y una presión Espantosa Después te llamé Por tu nombre Y azoté La puerta del baño Que estaba cerrada Inmediatamente Te vi barriendo En el dormitorio Te juro Que me volvió A dar mucho miedo Lo vi tan asustado Que le dije Que hiciéramos El aseo Los dos juntos Al terminar Fuimos con Mi compañero De guardia Él estaba Lavando las unidades Y le comentamos Lo que pasó Pero solo Nos dijo Ya Tratemos de calmarnos Y no nos sugestionemos Al terminar Nuestras labores Nos fuimos a acostar Para descansar Un rato Nos faltaban Unas horas Para salir De guardia Mi compañero Víctor Me pregunta Si se puede Acostar En mi cama Cerca de mí Ya que la suya Está enfrente En la puerta Y con la asustada Que le dieron No quiere sugestionarse Y luego ver cosas A la una de la mañana Nadie tenía sueño Los veía Todos en su celular Yo estaba viendo Una película En la televisión Era de esas Grandes cuadradas A la cual Le poníamos Un ventilador Encima Para que nos refrescara Al calor De la noche Salieron chistes Sobre fantasmas Nos reímos Un buen rato Hasta que Voltó a seguir Viendo la tele Y en ese Preciso momento Veo como El ventilador Sale volando Unos tres metros Hacia el lado izquierdo Hacia la cama De Víctor Fue como si Alguien le hubiera Dado una patada Los tres Nos quedamos En silencio Y nos volteamos A ver E inmediatamente Apagamos la televisión Nos tapamos Con las cobijas Como los niños Chiquitos Empezamos a escuchar Ruidos en el comedor Que está a un lado Eran como si Alguien estuviera Comiéndonos frituras En ese momento Tocan la puerta De la entrada Y se escuchó Un pitido De un auto Salimos disparados Para allá Pensando que era Alguien que necesitaba Nuestro servicio Vimos que era Una señora Preguntando sobre Un chavo Que se accidentó Y quería saber Si lo teníamos Nosotros ahí O si nosotros Lo trasladamos Le dijimos que no Que no habíamos Salido a ningún servicio Que preguntar En la cruz roja Para ver si De casualidad Lo atendieron ellos Nos dio las gracias Y se fue En ese rato Por la conmoción De la señora Se nos había olvidado Lo que nos pasó Regresamos al dormitorio Y al ir caminando Por el pequeño pasillo Nos sacudimos A todos A todos nos dio Un escalofrío Al entrar al dormitorio Nos volvimos a acostar Y a los quince minutos Nos volvieron a tocar Fuimos Abrimos la puerta Y no era nadie Así nos pasó Tres veces más Pensamos que era una persona Haciéndonos una broma Pero para la cuarta ocasión Apenas sentándonos En la cama Tocaron de nuevo No nos levantamos Esperamos a que volvieran A tocar Lo hicieron más fuerte Como desesperados Fuimos inmediatamente Sin prender las luces Y en silencio Esperábamos poder Sorprender ese gracioso Pero nada Nos regresamos Casi al llegar Otra vez al dormitorio Tocaron muy fuerte Demasiado Nos quedamos estáticos Volteamos a vernos Entre todos Y en ese momento Se escucha que gritan ¡Hey! ¡Ayuda! Entonces corremos A la puerta Para ver quién era Salimos para ver Si se tratara De una broma pesada No había ni un alma A esa hora Pero al mirar A la puerta Vimos que la luz Se prendió Y apagó muy rápido Alcanzamos a ver Una silueta grisácea Confundidos Nos volvimos A meter al dormitorio Para disponernos A dormir Ya no pudimos Porque sentíamos Que nos estaban observando Sentíamos De esas miradas Penetrantes Que te causan miedo Para pasar el tiempo Prendimos la televisión Para ver una película Y esperar las cinco De la mañana Y así poder irnos A nuestras casas Se llegó la hora Acomodé mis cosas Toalla Cobija Todo lo que uno se lleva Con la entrazaguardia Le dije a los compañeros Que ya me iba Y solo el voluntario Víctor me dijo Yo te acompaño Fuera Sirve que me eche Un cigarro No aguanto Estar aquí adentro Salimos Abrí la cajuela De mi auto Y metí Todas mis cosas Lo raro fue Que al abrir La puerta Del piloto Inmediatamente Se prendió El estéreo Haciendo ese peculiar Sonido de estática Se me erizó la piel Voltea a mirar A mi compañero Y me dijo No puede ser Ahorita que abriste La cajuela No se escuchó Ningún ruido Lo vi tan asustado Y con los ojos A punto de caer En pánico Le dije Para calmarlo Mira Quizás desde el viernes Que llegué a guardia Lo dejé prendido Déjale Doy llave Y verás Que no va a arrancar Porque se acabó La batería Ahorita con la ambulancia Me pasas corriente Por favor Pero para nuestra Desagradable sorpresa Prendió al primer intento Vi a Víctor impactado Y con cara de querer Irse también Pero en ese momento Me dice Ya vete Que se te hará tarde Para ir a clases Al ir manejando Mi casa Iba pensando Que haría Víctor Solo afuera Si se quedaría Si se quedaría ahí Hasta que llegue La otra guardia A relevarlos Llegué a casa Me bañé Me bañé y se me olvidó Por un momento Lo que había pasado Así que le mandé Mensaje a Víctor Preguntando Qué estaba haciendo Avisándole Que ya había llegado A mi casa Él me contestó Nada Estoy arriba De la ambulancia Le pregunté Le pregunté Así que me dio Así que me dio Tanto miedo El pensar Que si me hubiera metido Hubiera sufrido Un gran tormento O quién sabe Qué más Así que abrí la ambulancia Y me metí Y prendí el radio A volumen alto Ya que escuchaba Que aventaban Pequeñas piedras Arriba de la ambulancia Y también Algunos rasguños Me entretuve Con miseles Checando Facebook Y rezando En mi mente Para que esa cosa Que nos estaba acechando No entrara A la ambulancia Apenas le iba a preguntar Sobre mi otro compañero De guardia Abdiel Que si se había quedado Solo en el dormitorio Pero me dijo Va saliendo Abdiel Deja voy con él Para no tener más miedo Al otro fin de semana Que volví a guardia Le comenté Todo lo que había pasado Esa noche Nos tachó de locos Y agregó Un poco molesto No se hagan Si toda la noche Vi que se paraban Y salían del dormitorio Y volvían Lo hicieron varias veces Hasta me quitaron la cobija Pero tenía más sueño Que enojo Por lo que mejor Me puse a descansar Yo le pregunté Pero viste Que éramos nosotros Me respondió Si Traías el chaleco Con reflejantes Ya no le quise Comentar nada Ya que no nos creería Así que Y se acabó el tema Pero me quedé Con la intriga De que quieren Esos fantasmas De nosotros Saludos Desde Matehuala Espero algún día Puedan echar la vuelta Para nuestras tierras Ojalá que subas Mi relato A tu página Si lo haces Dime cuándo Para estar al tanto Muchas gracias Por su atención Dime cuándo 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 Gracias.